A la hora de la hora todos se lo clavan. Pero le habían dicho algo para participar. Le digo que me vinieron a invitar a participar. Y yo trabajé, pero durísimo, durísimo, durísimo. Trajimos la victoria y me salen con 150 pesos. ¿Y eso ya siguió si ganó Morena? Ganó Morena. ¿Qué casilla fue? ¿En dónde estaba? En la zona de la ciudad. En la zona de la ciudad. Y si así roban ahora, ¿qué será cuando estén en el poder? ¿Qué será Morena? Hablen. Aquí estoy yo. Lo que le prometen al pueblo, que los van a hablar y no les cumplen nada. Y aquí estoy yo, que lo digo. ¿Cuál es su nombre? Y no me olvido, Arias. Tengo 83 años y a mí no me defrauda nadie. Tengo suficientes pantalones para defender lo mío. Si así son ahora, ¿qué será cuando estén en el poder? ¿Hay más casos como el de usted, señora? Yo no sé, pero a mí no me toman el pelo. No, todos son muy orgullosos. Di mucho de mí. A nadie le ofrecieron dinero. El día más trabajoso de mi vida lo di. Y me salen con 150 pesos. Segurito que ya les dan 2 mil o 3 mil para tanto. Y todo bien. Como todo lo que hacen. Gracias. Gracias.